¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar Nada, 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 nada No hay lugar Como el hogar La reunión familiar de los domingos Ya va a comenzar Nosotros pondremos el entretenimiento Y ustedes solo tienen que ponerse cómodos Y disfrutar de domingo familiar Con el padre Manuel Ruiz y Meralda Ruiz Bienvenidos sean todos ustedes A su domingo familiar Un domingo especial Toque de queda en los hogares Por dos razones Domingo familiar y por la lluvia Bueno señores Aquí estamos Una tarde que convoca la unidad familiar Y por supuesto Estar prestos a recibir nuestro contenido Esta producción de esta semana Pues ha sido preparada para usted Y yo creo que todos los elementos Que va a conjugar Va a llenar ese espacio en reserva Que usted cada semana deja para nosotros Comenzamos un poquito más tarde De excusa Es que con el tema de la lluvia Meralda tuvo un disturbio Y entonces Es que no es la verdad Cuando los cabellos se mojan Uno tiene que dejarlo ¿Verdad? Tiene que dejarlo Que vuelvan y cojan su forma Pero que ¿Dónde me mojé? ¿Dónde? Mira Esto es una cosa terrible Pero eso Díganme Yo le pregunto ¿Hay alguna dificultad con eso? Pero las personas se lavan el pelo Claro que sí Yo siempre lo hago Yo no tengo ningún tipo de problema con eso Y no ha habido ningún disturbio Lucy fue la que hizo un look nuevo Bueno Lucy Démele ahí a Lucy por favor Porque eso se está usando mucho Yo mismo lo estoy pensando No, lo estoy pensando seriamente Porque todos los haces Tienen que ser modernos Lucy tú eres fuerte Porque yo no sé cómo ella aguanta eso Su santísimo En una semana tú crees Sí, sí, sí Yo no hago eso No, que le jalan mucho Los moños a uno Y entonces no puede Saludo Luca Si no trajo nada de sus vacaciones Puede irse Bueno El agua ha venido a visitarnos Y es bueno porque Cuando anuncian que la sequía Que otra vez Porque tuvimos unos momentos de sequía fuerte Pero ya la sequía Gracias a Dios Por la temporada Yo sé que ya va este calentamiento Global ¿Verdad? Sí, sí, sí Va a comenzar a disminuir un poco Si la temporada ciclónica Bueno se activa De todas maneras Nosotros estamos preparados Para que cuando estén tambaleando Por el calor o por el frío Mucha lluvia Entonces le haremos un acompañamiento especial Mire el acompañamiento Ay, ni me di cuenta que usted Si pueden abrir un poco para verme Para verse mejor Sí He estado un poco quebrantado De la gripe Desde el jueves Salí Iba a amenizar Amenizar Un cumpleaños Y se mojo el bizcocho Y todo era al aire libre Y entonces no No se pudo Estoy como más pausado Que de costumbre Eso noto Porque en mi hogar Me estaban preparando un festín A propósito de mi onomástico Oh sí, porque cumpleaños mañana señor El poeta cumpleaños Entonces ¿Usted cumple o qué? Sí, no Todavía cumple ¿Usted cumple? Arrestando Tuve que dejar uno de mis platillos favoritos en la mesa Que es una sopa de pollo con arroz Cada cual tiene su gusto Sopa, una sopa Sí Cada cual tiene su gusto Mire, le voy a dar un saludo a usted y a Meralda De parte de Monseñor Felipe Ah Monseñor Fello Que siempre está en sintonía con Domingo Familiar Qué bien De modo que así Está ahora en el sur profundo ¿Verdad? Entonces la señal llega muy bien Llega bien Y siempre está desde Santiago Qué bueno que hay que saber que tenemos un Un obispo en sintonía Un televidente de esa categoría Y otros más, ¿no? Que él lo manifiesta Pues vayan nuestros aprecios Quiero, quiero empezar diciendo verdad Que hoy traigo unas décimas Que terminan en versos libres Casi, casi rozando Tenemos clase hoy de poesía Casi, casi rozando la poesía sorprendida Que quiero iniciar Sorprendiendo a todo el mundo Sí, iniciar con una frase De ese gran artista argentino Llamado Vitor Hugo Que decía Cada vez Cada vez Que se cierra una escuela Se abre una cárcel Pues lo que tengo para hoy Dice de la siguiente manera Cuando muchacho soñaba Ser para Dios su servidor Y se entregó al Señor Pues era lo que anhelaba Con trabajo empezaba Esa faena pastoral Esa faena pastoral La gente Es lo principal Es el padre de las artes Educar Su estandarte Dios La figura principal Su familia preguntaba Aguantará esa labor De sacrificio y amor Mas Él a Dios Imploraba La fe que necesitaba Para su meta central El trabajo En lo social Los pobres Como baluarte Venció Los avatares Y se pudo Sacerdotal Hoy celebra Los 26 De esa vida De heroísmo Consciente De que la lucha Acaba de empezar Pues su vida pastoral Se llenó De hacer el bien Siempre al lado De los pobres En movearte En el San Juan Bautista En el Vique En Televida En Vida O ABC Va llevando La energía Y lo hace Con alegría La alegría Del buen cristiano Y yo Yo que represento Al pueblo Le digo Padre Lo amamos Felicidades La foto de Cacarao Miren que interesante Son cosas de Miranda Bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias 26 de edad Y 26 de ordenada Ay caramba Naciste sacerdote No, no naciste En el caso mío Cuando lo viramos Da 25 En el suyo No, no naciste No, no naciste No, no naciste No, no naciste Así mismo Ay, sí Ah, sí Da 25 Ay, qué interesante Está muy buena esa Sí, sí Ya lo de Meralda Se ha sentido No, no No, muchísimas gracias Muchísimas gracias Y agradezco una canción Que Meralda me va a dedicar ahora Junto a Ramona Y Lucy Ah, claro Un saludo musical Nosotras estuvimos ensayando Mira Ensayando Estuvimos Eso debe ser Toda la olla del mundo Pero el que está Tres Miguel Ese azulito que está ahí Porque solamente se fijan En el que está en primer plano ¿Verdad? Pero miren Y eso que no apareció La de la olla Porque esa sí era buena Ay, santo La que no sacan Es cuando yo tenía un afro Pues como dice la canción Los años pasan Sí Y qué bueno que pasan Porque usted se imagina Que no pasaran Que nos quedáramos frisados ahí Claro que sí Pero muchísimas gracias Por su décima Bueno Nosotros seguimos Adiós Lucy Este es el Junte Naya Almonte Con Renovado DC No tengo que mirar Cielo para verte En mi alrededor Te puedo yo encontrar Dilo tú Tú siempre me dijiste Que cuenta contigo Que no estoy yo sola Que somos amigos Que cuide a tus pequeños No tengo que pensar Cómo será tu rostro Vamos allá Vamos allá Veo yo al caído Veo ahí tus ojos Te veo en el que sufre El ángel hambriento Siento tu presencia En cada momento Pues yo ahí te veo Yo te veo, señores Yo te veo Siempre te veo En todos lados Donde yo me muevo Yo te veo Siempre te veo En cada rostro De mi hermano En cada rostro de mi hermano Yo te veo Yo te veo Jesús Yo siempre a ti te veo en cada momento Es un error pensar que te encuentras lejos Tú no te marchaste, aquí te quedaste En el mundo entero te puedo encontrar Tanto aquí como allá Tuviste preso, te visité Tenías hambre y te di de comer Fui sorastero y me recibieron Tuve sed y me dieron de beber Yo te veo, siempre te veo En todos lados donde yo me muevo Yo te veo, siempre te veo En cada rostro de mi hermano En cada rostro de mi hermano Yo te veo Te veo en las nubes, te siento en el sol Te noto las estrellas, te siento en mi corazón En el rostro de mi hermano Cuando me dices te quiero Un te extraño y un te amo Y el momento más sublime Apreciado y anhelado que eres tú Mi señor, tú eres mi luz Me muestrate el camino Y lo bello que eres tú Como no amarte Si tú me renovaste Cámbiate mi lamento en darte Yo te veo, siempre te veo Ay, 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 ay En todos lados donde yo me muevo Yo te veo Yo te veo Yo siempre te veo Yo te veo, te veo Yo te veo En cada rostro de mi hermano En cada rostro de mi hermano Yo te veo Yo te veo Señor Nay al monte Renovado de cero ¡Gracias!